Bienvenidos a mi curso de métodos matemáticos. Hoy vamos a conversar sobre los espacios euclidianos. Esta es la agenda. Los espacios euclidianos también se conocen como espacios con producto interno. Entonces lo primero que vamos a hacer es cuál es la definición de producto interno. Seguidamente, basado en que el producto interno cumple con la desigualdad de Koch y Swartz, vamos a definir el ángulo entre dos vectores y en general entre todos los vectores de un espacio vectorial. Y acto seguido vamos a construir una expresión genérica del teorema del coseno y del teorema de Pitágoras, que es un caso particular, cuando los dos vectores son ortogonales. Y ahora sí podemos medir ortogonalidad porque tenemos la definición de producto interno. A continuación veremos dos ejemplos, el ejemplo de Rn y el ejemplo de funciones continuas. Y después tendremos algunas preguntas para ver si hemos comprendido todo. Empecemos. Y aquí viene el corazón de este discurso, es que vamos a equipar un espacio vectorial con la definición de producto interno. Y a partir de esa propiedad que tiene el producto interno, yo voy a tener dos bonos, voy a tener dos consecuencias importantes. Yo puedo construir el concepto de norma y con el concepto de norma puedo construir la distancia. Es decir, los espacios con producto interno me van a permitir definir un ángulo, me van a permitir definir el tamaño, una norma de los vectores y me va a permitir definir una distancia entre esos vectores. Es decir, el espacio vectorial es el espacio vectorial mejor equipado. y aterrizamos en la definición de producto interno. Es una función al igual que lo era la distancia que aplica dos vectores en un número. Igual me pasaba con la idea de distancia. Esos dos vectores obviamente pertenecen al espacio y cumple con las siguientes propiedades. Si esos dos vectores, si ese es el mismo vector, lo que yo obtengo es la definición de norma. Perfecto. Y en ese caso, y ahora viene aguas abajo, esa definición de norma cumple con todas las definiciones, con todas las propiedades de norma que yo había construido, por lo tanto va a ser mayor que cero. Y si es igual a cero significa que es el vector cero, el que yo estoy sacando de norma. Luego, viene el que puedo invertir. Es decir, hago el producto escalar, hago el producto interno entre dos vectores y cuando voy a invertirlo, es decir, A producto interno con B es igual a B producto interno con A. Solo que en este, en este caso, en este espacio vectorial más genérico, yo tengo que es un espacio vectorial complejo. Por lo tanto, mi definición, cuando yo switcheo los vectores, va a ser que tengo que conjugar el otro lado. El producto interno es bilineal, es decir, si yo hago la suma de un producto interno por un lado, con un vector, eso me da la suma de esos dos vectores como ocurre acá. Y si yo hago esta operación, pues sencillamente vuelvo a obtener la importancia de los dos lados. Y en el caso en que mi producto interno sea con el vector nulo, con el vector que es el elemento nulo de mi espacio vectorial, pues yo lo que obtengo es cero. Como habíamos mencionado, el producto interno cumple con la desigualdad de Cauchy-Suartes. ¿Eso qué significa? Significa que yo voy a tener, cuando hago el producto interno entre dos vectores, y tengo un tercer vector, entonces ese, la norma, el cuadrado de ese número que es el producto interno, siempre va a ser menor o igual que la norma, el producto de las normas de esos vectores. Así que eso lo tenemos ahí, y de ahí se deriva, en las notas está explicado con más detalle, el por qué se da la desigualdad de Cauchy-Suartes en los espacios vectoriales, pero, en los espacios vectoriales con producto interno, pero lo interesante acá es que yo puedo entonces sacar raíz cuadrada, y cuando saco raíz cuadrada, la condición que se me cumple es esa que está ahí, con lo cual es muy apropiado, porque entonces ahora, yo lo que voy a hacer es, esta cantidad, pasarla dividiendo, y efectivamente es lo que tengo acá. Y como tengo un cuadrado dividiendo a ambos lados, pues sencillamente, acá, tengo una función que va entre menos uno y uno. Y a esa función que va entre menos uno y uno, yo le puedo asignar, puedo asociar el que sea el coseno de algo. Eso me permite a mí definir el coseno como una consecuencia del producto interno. Vale decir, acá arriba, tengo el producto interno de los dos vectores en donde estoy definiendo el ángulo, y abajo, lo que tengo es la multiplicación de las normas de mis productos. Listo. Con esto, yo tengo la definición de el ángulo entre vectores, y puedo hacer geometría en un espacio vectorial. Hay alguna sutileza respecto a que ese ángulo es un ángulo complejo. Eso en las notas está un poco discutido, pero en general, podemos estar tranquilos en muchos de los espacios en los cuales vamos a operar, que esa condición no tiene mayores sutilezas. ¿Qué pasa ahora cuando yo voy a construir el teorema del coseno? Como lo hacía en R2 con vectores, yo tengo ahora una resta de vectores, que es la distancia, la norma de esa resta en la distancia, y por lo tanto, la norma de esa resta es esto que está acá. Y hago todas las operaciones. ¿Qué significa todas las operaciones? Este, por este, y por este, y luego, este, por este, y por este. Y eso es lo que tengo acá. Con estos dos, tengo la norma de BI. Con esto, tengo la norma de BJ, los dos vectores que yo tenía acá. Y estos que están acá, y estos que están acá, efectivamente construyen esto, porque es el conjugado menos el que no está conjugado, o al revés. En cualquier caso, eso es dos veces la parte real de un número complejo. Y eso es lo que me da ahí. Y listo. Tengo mi, mi teorema del coseno, porque ahora, esto que está aquí, es esto que está acá, es esto que está acá, es esto que está acá, y esto, se me convierte en, ese, doble producto, de, el primero, por el segundo, por el ángulo que yo formo. Entonces, listo acá, tengo el teorema del coseno. Con una, con un detalle, los vectores son genéricos, por lo tanto, los vectores son matrices, o los vectores son funciones, o los vectores son polinomios. Esa es la gracia de este esquema. Si, este ángulo, es cero, es decir, si el ángulo, si el coseno es cero, y el ángulo es, pi medio, son ortogonales, sencillamente, esto está aquí, y tengo, mi teorema de Pitágoras. Esto, en el, en la notación, que teníamos siempre, es, c, cuadrado, a cuadrado, b cuadrado, que son, efectivamente, los vectores. Si tengo, vectorcitos, r2, automágicamente, es todo lo que yo sé, pero ahora, tengo vectores abstractos, y tengo el teorema de Pitágoras, para vectores abstractos. Fíjense un poco, lo que nos toca hacer ahora. ¿Cuál es el aterrizaje, o sea, la definición, de un producto interno, que cumpla, con todas las propiedades, cuando estoy, en, RN? Pues, sencillamente, esto que está acá, donde he tenido, cuidado, donde he tenido cuidado, de dejar, el que mi RN, es un espacio, vectorial complejo. Por lo tanto, el primero, la primera, de los componentes, de, mi vector, tengo que conjugarla, y sumar, esa, esa, esa componente conjugada, con la multiplicación. Cuando, estamos en un, un espacio, vectorial real, ahí lo que tengo, es, la multiplicación, de la primera componente, por la primera componente, del otro vector, y, así, yo estoy construyendo, esto, que es, la forma general, de, definir un producto interno, que cumple con todas mis propiedades, de la hoja. es, es interesante, que al igual que yo tenía, varias definiciones, posibles de distancia, al igual que yo tenía, varias definiciones, posibles de norma, en un espacio vectorial, acá, voy a tener, varias definiciones, de producto interno, con lo cual, tengo, varias geometrías, es decir, varias formas, de definir ángulo, de definir norma, y de definir distancia. El ejemplo, simpático, es en R2, en R2, esta es la manera, como yo, tengo de toda la vida, el producto interno, definido en R2, el producto escalar, en R2. Pero yo puedo definir, otro producto, interno, que es este, que está acá. Y, le juro, que cumple con toda la, propiedades, de producto interno, y por lo tanto, funciona. Hecho eso, voy a aterrizar, en un par de ejemplos, aquí tengo, la norma, a partir del producto interno, hago el producto interno, de un vector, con el mismo, le saco la raíz cuadrada, y tengo la, la norma, en la manera, como lo he definido, tiempo, la distancia, en Rn, es otra vez, la manera, como siempre, la he definido, la resta, de los vectores, el teorema del coseno, es, otra vez, la forma, como siempre, lo he definido, y el teorema de Pitágoras, ¿está? Claro, donde se ve, mucho más interesante, es si yo tengo, un espacio vectorial, de funciones, continuos, y continuamente, diferenciables, en el intervalo, b, en ese caso, mi definición, del producto interno, es esta, fíjense, es la integral, de, f, conjugado, por g, en el intervalo, en donde está definida, la función, eso me da un número, porque es una integral definida, entonces, cumple con todas las propiedades, a partir de esa definición, de producto interno, yo tengo, esta definición, de norma, es decir, el producto interno, de esa función, por ella misma, por lo tanto, la integral, de esa función, al cuadrado, y, acto seguido, tiene, la definición, del teorema, del coseno, que es este, que está aquí, otra vez, dense cuenta, este es el teorema, del coseno, para un espacio, de funciones, y esto, es el teorema, de Pitágoras, hemos generalizado, la manera, de expresar, todas esas propiedades, geométricas, pero ahora, en un espacio, vectorial, genérico, en donde, los vectores, son funciones, pero también, pueden haber sido, matrices, y tengo, el mismo teorema, del coseno, en términos de matrices, y un, una geometría, en ese espacio, vectorial, de matrices. ahí, le quedan, unos, preguntas, de autoevaluación, y posteriormente, unos ejercicios, para la discusión, muchísimas gracias. 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 Gracias.